Los atrapé, niños cochinones, aquí no hay nada de eso De hecho Un chocolate Ay no, pero estoy a dieta Bueno, pero no creo que uno me haga daño Dos, dos, dos Voy a añadir algo más de ejercicio Soy una gorda La entregué en mi vida Yo era medio virgen cuando empezamos ¿Quieres divertirte? ¿Quieres ir a comer tacos? ¡No puedo comer tacos! ¡Estoy a dieta de carbohidratos! ¡Cielos Karen! ¡Eres tan estúpida! Tag del Amor Tienes 10 puntos Te haré 10 preguntas Y perderás puntos si tienes o has hecho algo de lo que te voy a decir ¿Listos? ¿Te has besado con alguien esta semana? ¿Te gusta alguien? ¿Eres celoso o celosa? Si tienes un crush Si le hablas a tu crush Si has dedicado canciones de amor Si piensas en esa persona cuando escuchas una canción ¿Te han sido infiel? ¿Has sido infiel? ¿Y si tienes novio o novia? Y ahora comenta cuántos puntos te quedaron Mira Báilame un ching ahí ¿Eh? Que me baile un ching Báilame Yo no sé bailar esa mierda Yo no sé bailar esa mierda Yo no sé bailar esa mierda Coño, pero ¿cómo que tú no? ¡Oh! No, no bailes, ¿no? Maldito Swinter, diablo Coño Mira esa baila ¡Vecina! ¡Venga, ve! Maldito Swinter, diablo Pero mírala lo pasito ¿Cómo estás? Feliz ¿Por qué estás feliz? Porque no estoy enojada A ver Si usted quisiera pasar un fin de semana romántico con alguien ¿A quién elegiría? A Su marido La ve, la ve, la ve, la ve ¿Hasta cuándo mucho mu... Este... 1, 2, 3 ¡Súpan! 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 1, 2, 4, 3, 2 Tienes que hacer así Después ponerte así Y después así Y después ponerte así Oye ¿Qué? Te amo Yo también ¿También me amas? No Yo también me amo Muchos días de cuarentena Y me va a dar algo Me va a dar algo Me va a dar algo Muchos días de cuarentena Y me va a dar algo Me va a dar algo Ay, ¿podemos salir? ¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero Después de pelear? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más paciente? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más enojón? ¿Quién es más necio? ¿Quién es más sociable? ¿Quién es más desordenado? ¿Quién gana más dinero? ¿Quién come más? ¿Quién le da más regalos al otro? ¿Y quién es más mamón? No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy una perra Si tu marido te pide la mitad de la renta Entonces no es tu marido Es tu roommate A ver, dale las nalgas a medias Ah, ¿verdad? No seas mensa Vispa, vispa Valeria, si te da el coronavirus ¿A dónde tienes que ir? Al hospital Entonces, ¿por qué pusiste a toserla a mi ex? Yo sé que yo no soy la mejor haciendo TikTok Pero por lo menos le meto empeño al video Me aprendo lo que voy a decir Y no solo como una estúpida haciendo Meta el empeño a la vuelta ¿Buscabas esto? ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? ¿Ya qué? ¡No, no! ¡No lo rompas! No pienso romperlo, llama Voy a utilizarlo ¿Y cuándo? ¿Sabes qué? Se me terminó el shampoo Bueno, usa el mío entonces No puedo ¿Por qué? Porque dice que es para pelo seco y yo ya me lo mojé A ver chicos, ¿de qué les sirve estar guapos Si nosotros las chicas siempre nos fijamos en los centímetros? Digo, en los sentimientos Ay, ¿cómo borro esto? No creo Yo estoy segura que el amor de mi vida era un pastelito Y yo me lo comí Entonces yo tengo que estar soltera toda la vida Porque me comí el amor de mi vida La vida da muchas vueltas A veces eres el ¿Me eliminas esa perra? Y a veces eres la perra eliminada Ninguna niña tiene todas las cinco Vamos a ver Uno, bonita sonrisa Bueno, creo que no está tan ojete Dos, estabilidad emocional Ahí la llevamos Tres, alguien que le cante Son naturales Son de bailarí La